Estamos listos. Cuando me des acción, le metemos. Yo soy Ricardo Montaner. El arte, la música, la familia. Lo más importante de todo. Yo vendría siendo la esposa. Un eje fundamental en nuestra familia. Entonces de ahí nace Ricky Mau Evaluna. Todos súper unidos, pero todos somos extremadamente distintos. ¡Holy crap! Hola, Indy. Estamos a 35 semanas a punto de ser papás. I'm tired, I'm overwhelmed, overworked. Yo necesito también como que un balance aquí to move forward. Ponerle que tenemos un hijo varón. Circuncisión. Se hablará más adelante. No, pero yo no creo que se va a hablar más adelante. Yo creo que eso ya se habló. Todo lo que siempre quise y lo que siempre soñé. Lo más importante que nos puede pasar es aprovechar la familia. Los valores, los abrazos, la risa. Es normal que uno le regale al suegro un video. Eso justo hace pfff y ahí. Eso por ahí es que sale el chorrito. Te voy a abrazar, te voy a dar cariño. Love you. Love you. Te amo. Te amo. Te amo. Esto es lo que hay. Muchísimas gracias a todos. Nosotros somos los montaneros. ¡Epa! 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 ¡Epa!